Para garantizar la seguridad durante la celebración del arrastre y la cabalgata, el Ayuntamiento de Algeciras ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad en el que participan Policía Nacional, Policía Portuaria y Policía Local. Una colaboración que les permitirá conocer todos los detalles de esta importante jornada en la ciudad. Para este año hemos hablado ya, nuestro jefe de servicio, contactado con el jefe de servicio de Policía Portuaria, que esta mañana también van a echarnos un cable importante con la llegada de los Reyes Magos allí en el Llano Amarillo y queremos utilizar el servicio de videovigilancia de cámaras que ellos tienen para poder estimar cuántas personas están en Llano Amarillo este año.